En los últimos 30 años han desaparecido más del 50% de los burros en México. En 1991 existían alrededor de un millón 500 mil. De acuerdo a los últimos datos reportados por el INEGI en 2007, esta cifra se redujo a 581 mil burros. Están alertando que están en peligro de extinción. El uso frecuente de las nuevas tecnologías generó que estos animales se volvieran obsoletos para la población pasaron de verlo como un compañero de trabajo a dejarlos de lado, olvidándose de sus cuidados básicos. Incluso algunos se volvieron víctimas del maltrato. Ya no solamente son víctimas de abusos en los que tienen que aguantar trabajos forzados y golpes, pues ahora también se empezó a comercializar su carne. Aquí en México lastimosamente se están acabando los burros porque se está comercializando su carne. Porque la gente se siente menospreciada por tener un burro como medio de transporte y lo sustituyen por un vehículo automotor. Existe una gran cantidad de rastros clandestinos en donde están sacrificando de forma masiva a estos animales. Sí, es cierto, pues es que ya no ves un burro ni más que en el espejo, ¿no? Una versión de la paloma era esa de, si a tu ventana llega un burro flaco. No, pero ese era un cambio que le hacían. Sí, ya sé. Pues sí. Fue lo primero que me enseñaron el cambio. Sí. Y es que las motocicletas lo fueron desplazando. Llegaron a los rincones más escondidos del país. Las motos y el burro pues ya no fue necesario. Sí, lo puedes dejar parada la motocicleta ahí sin darle de comer y ya cuando regreses la arrancas y te vas. Y el burro pide de comer todos los días. Exacto, y sus cuidados. Come pastitos. Y modo, ya los van a tener que poner en el zoológico para que las nuevas generaciones los vean. Qué lástima, porque interactuar con ellos son muy inteligentes. Eso dicen. Está acabando su periodo de domesticación en todo el mundo y todavía hay burros salvajes en algunas zonas. Se llama Onagro, el burro salvaje. Por Asiria, por ahí hay burros salvajes. Un hombre andaba por la calle, un joven, cuando caminaba por la calle Galeana, pidiéndole a la gente en Nuevo León, ayuda, pero le sacaban la vuelta. Encadenado iba caminando por la calle como si fuera día de muertos. No era su disfraz. Acababa de escapar, lo tenían plagiado. De acuerdo con la versión de los testigos, caminaba este joven encadenado. En el cuello y manchas de sangre en la ropa. Al cuestionar al joven, ya una vez que llegó la autoridad, les dijo que lo tenían privado de su libertad y dio la dirección. Llegaron y aseguraron las autoridades a los secuestradores, pero vivían junto con dos niños, una niña de 10 años y uno de 10. Dentro de la casa donde tenían al secuestrado, había una familia completa. Viviendo normalmente, también les aseguraron cinco armas largas AK-47, así como cargadores y 150 cartuchos útiles. Muy buena escuela tienen esas criaturas. De 10 años, los dos. 9 y 10. José Manuel de 21, Abdel de 32, Francisco de 49, Yadira de 32, Judit de 39 y una niña de 9 y uno de 10, que también estaban conviviendo con... Yadira de 32, todos jóvenes. Irak registró temperaturas de 51 grados. Dos días consecutivos por una ola de calor con temperaturas que alcanzaron los 51 grados. Una situación extrema. El termómetro marcó más de 50 grados en la capital, Bagdad, el domingo, una temperatura que también se superará este lunes. Es uno de los cinco países más expuestos a ciertos efectos del cambio climático según la ONU y vive su cuarto año de sequía consecutivo. Los expertos dicen comienza la ebullición global. Pues nos iremos preparando para temperaturas como de película, de esas apocalípticas. Conmocionó el rescate de un perro en Nueva York por el grado de crueldad al que fue sometido por su dueño. ¿Saben por qué? Este pequeño peludito de nueve años tenía molestias y dolores debido a que cargaba con tres y medio kilos de pelo enmarañado en todo su cuerpo. Gracias a la llamada de una mujer, protección civil animal, denunció y rescató a este Pierre que se encontraba en condiciones deplorables, ya que una vez que le quitaron todo el pelo se le detectaron infecciones en el cuello y en la vejiga, pero traía tres kilos y medio de pelo. Los trabajadores tardaron dos horas para afeitar y cortar el pelaje sucio y enmarañado que tenía este animal. ¿Hagan de cuenta como rastas? El pobre dice he visto. Los perros lanudos es una creación de la humanidad, no existen en la naturaleza. ¿Por eso no pueden deshacerse de eso? No, 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 es una irregularidad en la naturaleza. Hay animales que sí tienen su propia lana y se protegen, pero generalmente están bien adaptados a climas fríos. Entonces sí tienen esa capacidad y no les crece más de lo que necesitan. En cambio, a los animales que cría el hombre, incluyendo las ovejas, les puede crecer indefinidamente. Pueden morir de eso. Ay, ¿de su pelo? Sí, sí, una oveja no la trasquilas. Trasquilas. Se les hace una carga muy pesada. Una mujer en Texas, Elizabeth, está celebrando 114 años en compañía de cinco generaciones. Ay, qué impresionante. El cementerio parisino Perce Lachaise, cada vez más en crisis. ¿Por qué? Ahora que el COVID ha permitido que regresen los turistas, no hay manera de arreglarlo. Están buscando formas para hacerse de dinero y están tratando de pedirle a las familias de los que están ahí que arreglen las tumbas para que los turistas que van tantos las destruyen. Entonces no saben si cobrar cuota a la entrada, hacer responsable al Estado o a los que están enterrados ahí. Cobrar, cobrar. Y a los turistas y al Estado, no a los que ya están ahí. Yo pagaría con gusto. Es el cementerio de los más importantes del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Importantísimo.